...de cinco años de historia de la hermandad de la Macarena. Como ha recordado el presentador, hace 11 años, tocamos por primera vez en Sevilla, en la Basílica de la Macarena. Por ello vamos a interpretar la marcha que recuerda aquel bello poema de Rodríguez Puzón y que compuso nuestro amigo y gran compositor, David Hurtado, que está aquí presente, por favor, con un aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!